Música 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 El decirle hablar y decirle que te amo Que no puedo olvidar de esos días de ayer Que hay momentos que ya no me puedo calmar Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender que me quiso alejarme Dejadme vivir de aquí hoy estoy Quiero ver si por fin te destines con Dios Y creer que es posible Empezar una vez más Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte de mí ¡Isabal! ¡Isabal! Y aquí estoy ¡Isabal! 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 Gracias.